hola buenas tardes amigos como están les saluda alondra alias la paloma aquí vengo de sams vine de comprar pañales para los que quieran saber este vengo acompañada de noa del noa canoa y de el itan el itan que parece que no quiebra un plato pero rompe la vajilla entera verdad verdad pues aquí mis chicos pasando a saludarlos hoy es 29 de mayo ah venimos de pasear de comprar pañales para los cagados ah no para los cagones y así es bueno solo les quería comentar sobre las personas que critican a las mujeres que trabajamos y tenemos esposo tal vez a ti te está pasando lo mismo tal vez te identifiques pero que mala onda que existamos mujeres que critiquemos a otra porque trabaja y tiene marido a veces hacen comentarios como hirientes no tal vez a algunas personas les puede afectar a algunas no a algunas les vale como en este caso a mi me vale pero si si se ve mal porque los maridos no son eternos ninguna relación es eterna en esta vida nada es eterno y que te pongas a decirle a una mujer cuando te dice que trabaja y que tu le contestas diciéndole y entonces para que quieres marido y el marido entonces para que eso está mal yo pienso todos tenemos un punto de vista diferente pero no se pasen no se pasen de la raya no se pasen de lanza de que le dices a una mujer y que te diga que ella trabaja y que tiene marido o sea imagínate tú te la vas a pasar ahí con tu marido dándole los mejores años de tu vida dándole dándole todo de ti verdad pero los maridos no son seguros ni las mujeres para los hombres son seguros pero de que te sirve a ti tener un marido que te da todo de tener un esposo que te apoya en lo económico de que él no o sea que tú no necesitas trabajar para porque él te lo puede dar todo pues dale gracias a dios que tú si puedes que no necesitas que ir a trabajar porque tu esposo te da todo pero también piensa piensa un poquito no se vale porque los maridos no son eternos tal vez hoy te lo puede dar todo mañana dios no lo quiera le pasa un accidente o se enferma y dios no lo quiera que hasta se llegue a morir este y ya no te puede dar todo entonces vas a agarrar otro para decir lo mismo y qué tal si el otro no te puede dar todo lo más bonito es presumir cuando tú te compres las cosas que traigas un carro bien perrón pero que a ti te haya costado no que el marido te lo compró es bonito no estoy diciendo que está mal o que o que se sienta se vea como envidia no está chido que tú traigas un carrazo que tú lo presumas esa es su forma de ser ok pero no es tuyo no te salió de ti o sea tu marido se puede ir con otra y se lo va a llevar y te vas a quedar a patín el día que tú presumas algo que a ti te cueste que el día que te manden a china te vas con todo y tu carro que el día que que dios no lo quiera y tu marido te engañe con otra no tienes que estar no tienes que aguantar mensadas no tienes que estar aguantando lo que lo que le dé su gana todo porque él te mantiene todo porque dependes de él yo pienso que es muy bonito de de una mujer que tiene su marido que se quieren que se apoyan y que tú salgas a trabajar aunque no lo necesites aunque no sea que él sienta que no tiene el gran peso encima de mantener que sienta un apoyo al que tú hagas algo también es bonito bueno en este país yo creo que el 90% de las mujeres tenemos que trabajar si tú eres una de las que no tienen que trabajar muy bueno por ti muy bueno pero no te vayas a ir humillando a las que trabajamos ni menos diciéndole que entonces para qué quiere el marido gracias a dios mi esposo es muy trabajador tal vez tú tienes lo que yo no tengo tal vez tú tienes una casa lujosa tal vez tú tienes muebles de marca tal vez tú tienes un carro del año tal vez yo no lo tenga pero a lo mejor mi marido tiene lo que tú no tienes yo tengo un marido como el que tú no tienes todos tenemos cosas diferentes tal vez a tu marido le gusta tomar a tu marido le gusta salirse a los bailes tal vez a tu marido le gusta andar con otras yo no digo que el mío no no lo sé hasta ahorita gracias a dios no pero es muy feo que entre mujeres nos andemos diciendo así porque entendamos los maridos no son para siempre nomás se le pone una changa una changa operada por ahí y se va con ella entonces atorarle tienes que trabajar mija y pues se respetan todas las opiniones no todos pensamos de diferente manera tal vez las hasta las mamás dicen eso pues que entonces para qué quiere uno el marido pero no yo no sé yo bien tengo un punto de vista diferente a mí mi marido me ha dicho si quieres no vayas a trabajar pero no creo que puedas comprarte lo que tú quieres o sea nos vamos a amarrar más la tripa no te voy a tener muerta de hambre pero va a ser más más apretados pero no yo a mí me gusta tener mi dinero a mí me gusta salir y no voy a estar ahí dame me das a lo mejor a ti te dan a lo mejor tú lo pides a lo mejor tú lo suplicas a lo mejor tú lo exiges yo no sé cómo sea tu vida pero a mí en mi caso en mi vida a mí me gusta trabajar a mí me gusta si se me antoja un ice cream yo me voy y me compro mi ice cream no tengo que pedir hasta para eso si mis hijos quieren ir a la tienda o vamos a la tienda y que dicen dame cómprame esto si yo tengo se los voy a comprar pero no he mirado casos de mujeres que tienen que sacan el dinero contadito si sus hijos o algún familiar les piden no pueden porque es del marido si sus hijos quieren algo en la tienda no porque tu papá me va a regañar no porque esto o sea no es que es una ayuda también para el esposo no es como hay yo trabajo porque me encanta porque a nadie le gusta trabajar o sea trabajo es trabajo no es que no es que te vas a divertir pues pero a mí me gusta traer dinero en mi bolsa a mí me gusta si me gusta algo me lo compro a mi gusto a mi manera y no tengo que pedirle a él que me esté dando para todo lo que yo quiera me da para lo que necesito y para lo que es su deber pero está cañón de que haya mujeres que te digan así porque ellas pueden porque ya pero los maridos no son eternos los maridos son pasajeros no no es cierto bueno es es hasta que quieran no pero si se han visto casos chicas si se han visto casos no se hagan se han visto casos de que las someten las engañan las golpean les hacen eso les hacen lo otro y ellas siguen ahí porque porque no les gusta salir adelante ellas solas porque tienen miedo y no es algo malo es que son sus mentalidades que sólo necesitan que alguien les abra los ojos y que dios las ayude porque este todos pasamos diferentes situaciones lo está cañón así es que piensa en eso los maridos no son eternos como dijo la como se llama la esposa de la ex esposa de lupillo la mayelia alonso ahí está ella un ejemplo alguien que ustedes conocen mayelia alonso estaba casada y todo lo que tenían ahí era de su marido pero si ella no se pone las pilas el día que lupillo le pidió el divorcio ella se iba a quedar sola y sin nada y sin dinero pero se puso las pilas entonces cuando se acabó esa relación ella no quedó en la calle ella quedó bien parada y ella quedó no quedó así como humillada porque ella también puede porque ella también pudo y así así pasa la vida cotidiana de nosotros los que no somos así le puede pasar a cualquiera como los de arriba los de abajo a los de donde sea así es que eso es todo yo no me quería desahogar porque a veces me cae bien gordo que escuchar esa palabrita les mando saludos desde ohio les mando saludos a toda mi familia de texas de houston de girbor les mando saludos y sobre todo a mi sacaton lindo y querido que ya extraño mi sacaton extraño mi ranchito por viento extraño mi gente extraño mi madre ya me formó a callar porque voy a llorar en serio literalmente pues dejen veo que quiere el ita pero sabes como estabas hablando de las mujeres diciendo eso porque necesitamos esposas cuando tenemos manos ay ita el ita el ya esta defendiendo a los hombres dice que dice que para que queremos esposas si tenemos mamas las mamas tampoco son eternas mi vida las mamas tambien son pasajeras ya te quiero ver decir eso cuando tengas 15 16 años yo te voy a decir para que quieres vieja si tienes mamá entonces te voy a decir las mamas no son para siempre ah ok bueno eso es todo por hoy solo me quiere desahogar y un saludo a todas esas que andan criticando a las que trabajamos a denle gracias a dios que ustedes no van a trabajar y sus maridos les pueden dar todo pero recuerden que los maridos no son eternos verdad bueno saludos a todos y un saludo al sacaton a toda mi gente bonita del sacaton bye